El Aguaribay es un árbol perenne, de porte mediano o grande, alcanzando los 10 a 15 metros de altura. Se distribuye desde el centro oeste de Argentina hacia el norte, también en el centro y norte de Chile, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. En general abarca la zona chaqueña occidental y de la prepuna. El fuste es grueso, de 80 a 100 centímetros de diámetro, cubierto por una corteza pardo-grisácea, a veces rojiza, escamosa, impregnada de una resina muy fragante. La copa es de forma globosa y con ramaje colgante, delgado y glabro. Las hojas son compuestas, alternas, normalmente imparipinadas, pero a veces paripinadas, de entre 15 y 25 centímetros de largo, ubicadas en ramillas péndulas alternas. Cada una muestra 7 a 16 pares de foliolos subcoreáceos, lineares a lanceolados, casi césiles, con el margen ligeramente dentado. Ante la abrasión, despiden una fuerte fragancia trementina. Es dióico. A mediados de primavera produce inflorescencias muy ramificadas en forma de panículas terminales o axilares, largas, péndulas, conformadas por floros pequeños de color verde pálido, blanquecino o amarillento. De estos se forman drupas globosas, de color rojizo, con el cáliz persistente. Son comestibles y tienen un sabor a la vez dulce y picante, siendo muy aromáticos. Contienen una semilla aboy, de color amarillo o pardo. Son consumidos por las aves y así son dispersadas las semillas. La resina, conocida antaño como mástix americana, se usaba como purgante. De la corteza y las hojas aromáticas se preparaban en plastos para las úlceras e hinchazones cutáneas. Por su extenso rango de distribución y por su cultivo, no es una especie amenazada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!